Hola que tal amigos y ahora doy la bienvenida y saludo a todos los amigos de Ecuador, los amigos de Quito y ahora estamos en la ciudad de Otavalo, vamos a estar recorriendo diferentes puntos turísticos, ya estaremos con excelentes imágenes de esta linda ciudad. Chao cumpita, como dicen acá. Hola amigos de TV1 Chile, mi nombre es René Zambrano, yo soy representante legal de este proyecto llamado museo del pueblo quichua de Otavalo, aquí en Ecuador, Inbabura. Mire, yo soy un ex trabajador de esta fábrica denominada fábrica de tejidos y algodón San Pedro. Antes y ahora, casi por acabarse, se llamaba fábrica de Cobija San Pedro. Mire, aquí tenemos unos datos muy reales de que antes de que fuera fábrica en 1821 era Hacienda Quinta de San Pedro. Pero nosotros estamos aquí dando estos datos de la historia, quiénes, cuándo, cómo fueron, quiénes fueron los dueños. Nosotros basamos de esta escritura encontrado aquí en la misma instalación del Casa del Patrón denominado que a la habitación de los patrones. Mire, aquí tenemos la escritura que es de 1850. Por eso es que aquí tenemos todos los datos de los señores, de los patrones que fueron desde la época. Aquí habla más o menos como 10 dueños de esta Quinta San Pedro, luego fábrica San Pedro. Y esta escritura es cuando Ecuador, cuando Ecuador era Gran Colombia. Mire, el sello, el sello del, de Gran Colombia cuando era Colombia cuando era. Mire, por eso es escritura original y asimismo está incluido el testamento de este, lo que era Hacienda Quinta de San Pedro. Mire, a esto estamos basando toda la historia de este patrimonio del Ecuador. Para terminar, aquí le vamos a indicar quién era el señor Pedro Térez Pareja, el que murió aquí en esta misma instalación, en el terremoto de 1868, juntamente con 20 trabajadores. Este era el señor, el que hizo por Ecuador, por Sierra Norte del país. Este es de la primera fábrica que lo montó este señor Pedro Térez Pareja. Luego aquí tenemos la casa, cómo era en ese tiempo la fábrica. Ahora es un poco diferente. Mire, cuando se cayó en el terremoto de 1868, cómo quedó destruido y cómo era antes, ha sido solamente de Teja nomás. Solamente de Teja nomás. Estos son datos reales que hemos encontrado en esta misma instalación, en la misma fábrica hemos encontrado. Mire, este es el obraje que, cómo tejían los indígenas en ese tiempo, en estos obrajes, en estas haciendas, ¿no? Esos son los indígenas como sus telarcitos y cómo tenían, ¿no? Y toda la familia, o sea, lo trabajaban para los patrones de ese tiempo. En uno de esos trabajos de la minga que estamos trabajando, la sorpresa es que nosotros encontramos, ¿no? En una pared que nosotros estábamos adecuando, encontramos este ladrillo, cuando se damos cuenta, aquí está leyendo, American, número uno, Nueva York. Damos cuenta de que los señores de esa época posiblemente hasta trajeron estos ladrillos que aquí no hay. Y estos ladrillos son trabajados, mire, aquí está lo que nosotros decimos alicanto, ¿no? Mire, aquí está lo que sacamos, hasta el alicanto aquí pegado, todo eso en la pared. Por eso es que esta edificación es muy antigua. Estamos hablando como hasta la maquinaria de trabajo de Boston, creo que hasta estos ladrillos trajeron de esos países, ¿no? Luego nosotros en 2011 nos adquirimos, esto se fue a una subasta, y en eso los ex trabajadores nos reunimos y algunos de diferentes comunidades, aproximadamente 60 familias, nos reunimos para montar lo que es museo del pueblo Quichua de Otavalo, aquí en esta instalación. Y ahí comenzamos, no escogimos a los personajes, a las familias cualquiera, sino que deben ser artesanos, deben ser aquí, o sea, que necesitábamos de todo tipo de, o sea, como decir, también profesionales, ¿no? Como tenemos aquí en este proyecto, abogadas, tenemos ingenieros, arquitectos, de todos nos alucinamos, ¿no? Hombres y mujeres, tanto indígenas y como mestizos. Así logramos adquirir y ahora estamos funcionando en este proyecto que usted vio, que ya tenemos casi, hablemos unos 70% ya avanzado en nuestro sueño que es montar el museo, ya hemos hecho. Como por eso yo siempre digo, aquí, en este proyecto nosotros damos dos informaciones, una la historia y otra es la vivencia del pueblo Quichua de Otavalo, o sea, cómo son nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras ceremonias. De eso se trata el museo, ¿por qué decimos museo viviente? Porque estamos viviendo, estamos actuando, estamos trabajando. A los turistas que vienen, lo hacemos sentar en el telar, lo hacemos trabajar, vienen estudiantes tanto extranjeros y también nacionales de las universidades, aquí han ido ya aprendiendo telares antes de la conquista, con telares después de la conquista. O sea, que tenemos aquí, estamos trabajando, por eso es museo viviente, porque usted sabe que en el museo a veces no se puede ni topar, ni sacar la foto, no, aquí es darle vez, aquí se puede topar, aquí se puede actuar, por eso es museo viviente. Aparte de eso, usted está también haciendo en este museo una sala de música, una sala de ballet, ¿qué me puede comentar sobre eso? Sí, aquí, gracias a la Anita Cachimuel, nosotros aquí ya hemos montado también como para valer lo que es con el grupo Yarina, ¿no? Venieron y nosotros de donde denominamos casa de patrón, de habitación del patrón, eso estamos ya por acabar de adecuar, va a estar ahí danza tradicional y así mismo música tradicional que van a dictar clases más de eso, van a dictar también talleres de quichua, o sea, diferentes... Además un conservatorio de música, ¿no? Exactamente, eso van a dictar y hasta próximo para abrir esa escuela. Muchas gracias mi hermano chileno haber venido a visitarnos aquí en este proyecto llamado Museo del Pueblo Quichua de Otavalo. Como digo, Juan Hernán Toro Sosa, de Canal Cultural TV1 Chile, muchas gracias por haber venido, así como usted nos apoya en este trabajo que estamos llevando, por rescate de nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras ceremonias, que día a día va perdiéndose. Gracias por haber venido como tú, la persona como tú nos apoya y nos alza el ánimo para seguir trabajando. Gracias de todo corazón, muchas gracias. Gracias por haber venido a seguir trabajando. Gracias por haber venido a seguir trabajando. Gracias de todo corazón, muchas gracias. Gracias por haber venido a irnos a seguir guante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.